Es muy difícil competir con los grandes aparatos. Por ahí esto se convierte en un mercado, ¿no? A donde se pone mucha plata y después se recupera y se gana. Entonces es una inversión por ahí el tema de las elecciones. Nosotros queremos volver a una democracia, a la democracia participativa, donde el pueblo realmente sea el protagonista del cambio democrático que necesitamos. Santillán, ¿qué representó estos cuatro años casi de gobierno de Morales en la provincia de Jujuy? Teniendo en cuenta que en su campaña le hizo fuerte una prédica que ha cambiado el Jujuy anterior, donde había violencia, donde había sobornos, donde había corrupción, en clara referencia a Milagro Sala, que sabemos que usted tuvo vinculación con ella y después terminó evidentemente distanciado. Sí, nosotros fuimos uno de los primeros en denunciar el accionar paraestatal que tenía Milagro Sala. Y la verdad es que el ejercicio que tenía ella de dominación sobre los que tenían a su cargo planes sociales o cooperativas era muy grande y sobre el pueblo en general, el que disentía con ella lo perseguía. Es decir, pero aplacar los reclamos sociales el gobierno de Morales no pudo. Porque la verdad es que el hambre, la miseria creció y él siguió la política en Macri, ¿no? Así que sí, de ajustes y de permanentes bajos salarios y más desocupación, pymes que se caen. Bueno, es lamentable la situación que viven los jujeños. Y bueno, ellos tienen grandes proyectos, un nuevo paradigma de producción, pero cuando en el país un 75% va para la asistencia social y no se apuesta casualmente a lo que es la producción, no se apuesta nada más que a la timba financiera, bueno, yo creo que estamos mal, ¿no? Si usted tuviera que resumir entonces, comparando su vida, su acción política con el proceso político, si quiere, y social de Jujuy, desde las marchas federales, los reclamos contra el presidente Menem y todo lo que ha pasado, la disputa con Milagro Salas y ahora, ¿poco se avanzó? No, claro, se retrocedió, creo yo que vamos en un retroceso permanente y la verdad es que si no hay un cambio de 90 grados, de 180 grados en la Argentina, este pueblo realmente no va a sufrirlo, no hay pueblo que se suicide. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que inmediatamente se tiene que virar. Se mira todo, menos la deuda interna que tienen todos los políticos con la gente de nuestro país y acá en Jujuy, sobre todo con los empobrecidos jujeños que vienen soportando gobiernos y gobiernos y cada vez estamos más pobres, ¿no?